La Policía Municipal de Barcelona 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 Venga, vamos a quedarle un punto, tú y yo, venga, que te quiero dar el alerón, que no me sirve, es que la he puesto yo para el Ford, pero no me vale para el Ford, te lo voy a devolver. No sé si fiarme. ¿Por qué? No sé, no sé si fiarme, después de que me lo quitan me lo devuelves. Que no me vale para mi coche, te lo estoy diciendo, muchacho, que no me vale para mi coche. Venga, ¿dónde quedamos? ¿Pero quién eres? Soy el Antoñito. ¿Cuál Antoñito? Ay, los que tenemos la iglesia ahí abajo, la cristiana de los, de los del Misericordia. ¿Cuál iglesia o cuál la Cristina? Ay, venga, ¿dónde quedamos? Que te voy a devolver el alerón. Pero traete el coche, ¿eh? No, no, no sé si fiarme. Ay, venga, que me haces ir a tu casa y va a ser el peor. Me voy a llamar hasta la tele, como vaya a tu casa. ¿Pero quién eres? Dime quién eres. ¿Otra vez? Juan Antonio, dime Juan Antonio. Ay, ¿qué más da? No, ¿qué más da? No. Oye, a mí no me chile, ¿eh? Yo te estoy chillando, pero es que no... A mí no me chile. Juan Antonio. A mí no me chile. Te estoy diciendo que te quité el otro día el alerón y te lo voy a devolver. A mí no me chile, ¿eh? Que te coño más genio que tú. ¿Eh, paño? Pero no, no, no sé si fiarme de ti. A que voy a tu casa y me llevo la tele, el frigorífico y todo. Es que si me dices que eres el Antonio, ¿cuál Antonio? Ay, ¿qué más te da? Porque no me preguntas tanto. Te estoy diciendo que te voy a devolver el alerón. ¿Lo quiero o no? Hombre, yo sí que lo quiero. Pues entonces, venga, ¿dónde quedamos aquí ahora? ¿Qué, estás cagado? Hombre, cagado. No sé si fíjame de ti. ¿Por qué? Hombre, ¿me llamas así? Ay, pero tú estás empanado, muchacho. No empanado, empanado. ¿Y tú es una tola? ¿Que es una qué? Es una mentira. Ay, mírale, mírale. ¿Qué te crees que te iba a decir, Landuti? Hombre, no sé. Vamos, chavalito, ya. Espabila, que si quieres el alerón. Pero cuál Antonio, dime cuál Antonio. Joder, pero el Antonio, macho. ¿Tú conoces al novio de la Dali? Sí. Pues sí, sí me lo ha dado, ¿sabes? Y eso fue lo que me dijo que te hiciera lo del alerón. Y eso es lo que me ha dicho que te llame. ¿Tú quién eres? Joder, qué pisao que eres. Tú eres el Antonio de la Dali. Ah, me tiene ya muy, muy harto con las preguntas del nombre. Venga. Na, 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 na. Venga, Antonio, venga, no me metas más trolas, venga. ¿A ti qué te pasa? Porque tú eres el Antonio de la Dali. ¿Qué no, chavalote? Te estás quedando conmigo ahora. Espérate un momentito, que te pasa a la Antonio de verdad. Espérate, a la Lali, te va a pasar a la Lali. Mira, que está aquí conmigo. Espérate un momento. Dani. ¿Qué? Felicidades adelantadas. Si me has comenzado a quedar conmigo. Me los parió. ¿Tú sabes qué parte hay, culo? Yo en barro. A los dos, padre. Bueno. Venga, un abrazo a los dos. Sí, ¿quién es? Muy buenas. Quisiéramos hablar con el señor Don Moisés. Sí, soy yo. ¿Se puede poner, por favor, en un sitio donde haya menos eco? La llamamos aquí de la Guardia Civil de aquí de la Laguna. Ah, vale, vale. Vamos a ver, usted fue denunciado... Sí, sí. ...referente a que usted invadió el... circulando por el Arzén, ¿verdad? Sí. ¿Desde cuándo un coche circula por el Arzén? Claro. Estamos hablando de una multa de 60 euros que cuando finalice esta llamada telefónica posiblemente el disgusto lo tenga usted dentro, ¿eh? Si más vale que usted, Don Moisés, me cuente una explicación, me dé una versión que a mí me sirva para poder hacer aquí un parte de incidencias donde yo pueda salvar esto, porque estamos hablando de complicarse la vida por una tontería como la que ha hecho. No, yo sé que estaba mal, pero ya yo ya no lo hago, ¿eh? Perdóneme, usted iba acompañado. ¿Quién era esa persona? Mi hermana. Parece ser que tuvo unas frases un poco como de cachondeo con la Guardia Civil, ¿no? No, 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 perdón. Mi hermana simplemente le dijo que ojalá fuéramos los únicos temerarios que estuviéramos en la carretera. Nosotros íbamos por el arcen porque teníamos urgencia, porque yo tenía un examen y llegaba tarde. Que eso es una urgencia, perdóneme, perdóneme un momentito, que me está, perdóneme un momentito que habló un teniente coronel de la Guardia Civil, espere un momentito. Sí, pero... ¿Me está usted explicando de que eso es una situación grave? ¿Y para ahí se pone el arcen? ¿Y se está usted riendo de mí? No, yo no me estoy riendo de él. Yo, perdóneme, pero yo estoy hablando con seriedad. Y yo no soy el típico joven, universitario, loquinario, soy un chico bastante responsable y es la primera vez que cometí una infracción. Y es una infracción, bueno, una infracción que es leve. Que no, que no, que no, señor, que no, que me está usted ahora mismito contándome una película que no es creíble, oiga, que no está hablando usted a cualquier tonto, oiga. Uy, usted está hablando con una persona... No, no, perdóneme un momentito, me está usted diciendo... No, ni universitario ni nada, me está usted hablando ahora mismito de que dice usted que pues el arcen puede ir porque llega usted tarde un examen, pues hubiese madrugado antes. ¿Qué es? Es que me está usted contando tonterías, oiga. Ia. ¿Cómo que ia? ¿Cómo que ia? ¿Cómo que ia? Eh, realmente... Por favor, me va a venir usted aquí con chulerías. No, no, tiene razón, el arcen, bajo ningún concepto, se debe invadir. ¿Cómo se atreve usted a contarme la película de que llega usted tarde un examen, señor? Eh, a mí me pusieron la multa y yo, que me pusieran esa multa, yo he aprendido. Yo no he vuelto a cometer esa infracción. Bien, de momento la multa de 60 euros la vamos a pasar a 6.000 euros. Se le va a quitar el carnet de conducir durante cuatro años. A ver si ahora va con el coche por el arcen. Pero, ¿cómo? Por favor... ¡Coño! Pero, ¿cómo me va a subir esos 60 euros? Bueno, vale, 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 vale. Calle, calle, que no se me ponga llena. Es que no, no, en serio. Vale, no me diga usted a mí que... Vale, ya está, ya está. Espere un momentito, Cabo, tráete el cassette. Bueno, acaba de... Vale, no se preocupe, espere un momentito, para calmarle un poco, ¿a usted le gusta Bisbal o no? Es que yo ahora para música. No se preocupe, es que, Cabo, ponga el cassette un momentito y ponga la canción de bulería. No se preocupe, la grama, la diso sin preguntas, se lo digo. Espere un momentito, escuche esto. Ay, el arcen, ay, el arcen, que casi te voy a meter la multa. Na, 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 y no. Moisés. Total, no me... Esto no será una broma. Escuche un momentito. Ole, 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 ole. Bolería, bolería, ole. Me cago en la mierda. No, no, no. Lo sabía yo. Pero será desgraciado, y riendo eso ahí, pero... Escuche un momentito. Escuche un momentito, que te paso con la teniente de cuartel, espere un momentito. Pero será desgraciado. Chiquitín, pagamos las multas, ¿sí o no? No, ya las multas no, vamos, el de injusto. Moisés, que te estamos gastando una broma desde el programa Andallá de los 40 principales. Ay, madre, y todo el país, ay, Dios mío. Y aquí qué tal metemos esto de bulerías un poquito, mira. Muchas gracias. Bueno, Moisés, Anita, que todo quede en un sustito, ¿vale? Sí. Vale, vale. Venga, un besito grande a los dos. Gracias, Isidro. Adiós, Ana. Adiós. Chao, chao, chao. Chao, chao.